Ha sido una reunión marcada por su carácter social. El Gobierno regional destinará 5,4 millones de euros a atención temprana, dependientes y personas con discapacidad. El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a convenios con 10 asociaciones de la región para prestar los servicios de atención temprana a menores de hasta 6 años que contemplan subvenciones por un importe total superior a los 3,1 millones de euros. Dentro de esa partida de atención social, el Ejecutivo invertirá 478.000 euros en 12 asociaciones de personas con discapacidad física y 230.000 se destinarán a promover la autonomía de personas con discapacidad intelectual. También se ha aprobado ayudas de hasta 50.000 euros para las pymes del sector industrial que están invirtiendo en innovación. Y es una medida que incluso están copiándonos en otras comunidades autónomas, ha comentado el consejero, porque está dando muy buen resultado para la transformación digital de esas pequeñas y medianas empresas que, como saben, es el gran tejido. El 80%, casi el 90% de las empresas de la región de Murcia son pymes. En el Consejo de Gobierno también se ha aprobado destinar más de un millón de euros a la prevención y atención a las víctimas de violencia de género. Además, el Ejecutivo ha firmado un convenio con el Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas para fomentar la alimentación saludable en los centros educativos.